La presidenta recibió a la titular de Abuelas y a Guido Montoya Carlotto en Olivos. Tras la reunión, la jefa de Estado partió hacia Resistencia para encabezar la inauguración de un centro de biotecnología y un viaducto. El volante Carlos Sánchez comentó que el técnico conoce el gusto de la gente de River y en honor a ello exige al máximo a sus jugadores todos los partidos en el torneo local y la Copa Sudamericana. El ministro dijo que en el último trimestre la liquidación de divisas por exportación ascenderá prácticamente a 6.000 millones de dólares. La demora en las operaciones no tiene lógica económica, enfatizó. Se trata de la maniobra de apogeo para acercar al satélite a la órbita geoestacionaria, ubicada cerca de 36.000 kilómetros de la Tierra, según informó la empresa estatal desde su estación de Benavides. Los representantes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal respaldaron ese punto del proyecto de reforma del Código Procesal.